¡Severo Pirobo! ¡Presidente! ¡Severo Pirobo! ¡Delincuente! ¡Severo Pirobo! ¡Presidente! ¡Severo Pirobo! Compatriotas, colombianos, colombianas, soy Severo Pirobo, su único candidato electoral. Hemos robado mucho, pero nos falta robar mucho más. ¡Severo Pirobo! En mi gobierno garantizaremos la educación a nuestros hijos, o sea, a mis hijos, los hijos de mis hermanos, los hijos de mis primos y de algunos de mis amigos. Vamos a impedir que se legaliza la droga, ya que necesitamos esas pláticas y impuestos. ¡Severo Pirobo! En mi gobierno trabajaremos para que en 10 años más de 4 millones de colombianos vuelen en avión. ¡Severo Pirobo! En mi gobierno vamos a ser un país pujante, donde usted va a pujar para pagar el arriendo, va a pujar para pagar el colegio, va a pujar para pagar la comida. Vamos a pujar todos juntos. ¡Severo Pirobo! Nos vamos a enfocar en la pobreza, porque ya son más de 7 millones de pobres los que nos han acompañado. Y estoy seguro que en mi mandato vamos a triplicar estas cifras. Ya decía mi padre, si no hay pobres, ¿quién trabaja? ¡Voto por Severo Pirobo! En estas próximas elecciones usted se va a dar cuenta que los 488.900 millones de platos de lechona que repartió a largo de estos años van a servir para que siga estos cuatro años teñido de la vela, colgado de la brocha. Ojalá con un Severo Pirobo durara cuatro años el plato de lechona. Recuerden, mi gobierno es bipartidista, somos de la derecha y de la izquierda, porque las dos tenemos plata. ¡Severo Pirobo! ¡Delincuentes! En estas épocas electorales, que también son épocas de mundial, me parecería fantástico meterles este gol. Vote por mí, Severo Pirobo, su único candidato electoral. Yo voto por Severo Pirobo. No viendo más, Severo Pirobo, presidente. Este fin de semana, ya saben. No viendo más, voto por Severo Pirobo. No viendo más, yo voto por Severo Pirobo. No viendo más, yo también voto por este, por Severo Pirobo. No viendo más, yo voto por Severo Pirobo. No viendo más, voy a votar por Severo Pirobo. No viendo más, yo voto por Severo Pirobo. No viendo más, voto por Severo Pirobo. No viendo más, yo voto por Severo Pirobo. No viendo más, yo voto por Severo Pirobo. Yo voy a votar por Severo Pirobo. No habiendo más, votamos por Severo Pirobo. No habiendo más, yo voto por Severo Pirobo. No habiendo más, nosotras también votamos por Severo Pirobo. Severo Pirobo, presidente, con dos cojones. Bueno, no habiendo más, pues me tocó votar por Severo Pirobo. No habiendo más, nosotros votamos por Severo Pirobo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.